¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chave y dice bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos, y pues bueno, les dejo con esta partidita que hemos sacado ya sabían con unos confitones Hemos sacado esta partidita que pues bueno, la verdad es que ya llevábamos un buen rato Ya llevábamos un buen rato grabando Y la verdad es que no sacábamos directo, bueno, así no sacábamos partida alguna En este caso, pues bueno, esa es una partidita que hemos sacado del directito pasado El cual, pues bueno, la verdad es que ya llevábamos varios directos sin poder realizar alguna victoria O sin poder concretar una victoria Y estamos con el Confi, con el Confi Nacho, estamos con el Confi Drag Y pues bueno, la verdad es que creo que fue de las mejores partiditas que hemos sacado, sinceramente Creo que fue de las mejores partiditas que sacamos Entonces, pues bueno, después de tanto tiempo de estar jugando, juegue, juegue, juegue Y la verdad es que no sacábamos absolutamente nada, pues ya no sabíamos también Bueno, yo ya me había desesperado porque sinceramente ya era así como que no podía creerlo Que ya lleváramos tanto tiempo jugando y que no pudiéramos ganar ninguna partida Así de que, pues bueno, sin más tanto bla 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 Los dejo con esta partidita que la verdad estuvo súper ricolina Y pues espero que les guste chicos Ya saben que un like todo ricolino se agradece Porque endulza mi corazoncito Así de que, pues bueno chicos, espero que disfruten lo que es el gameplay Recuerda seguirme en mi página de Facebook, en mi canal de Twitch Y también, ya sea bien, en el canal de Discord donde puedes compartir todos tus memes O ya sea bien, echar guerra de memes Así de que, nos vemos chicos Ya saben, muah Besos en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima confis Bye bye Wey, ¿esta madre qué es? Dale ¿Cuál madre, wey? Esto Regale un puño No sé, wey No mames, ¿dónde caíste? ¿Dónde caíste, mamón? ¿Vos dónde caíste? Ah, no mames, están hasta ahí arriba, wey Qué mamón, wey, no mames Vos te separaste Ahí, wey, espera que no tengo una puta arma Lo bajá, ya bajamos todo, lo bajamos Eh, tienen uno, tienen uno Me cago en todo, wey ¿Cómo subo? Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Me voy, me voy Yo tengo armas Yo tengo un arma, wey No hay nada Ya voy por sus cuerpos No hay nada No, güey, ni nada aquí Sí los leí, mi querido Marcio Sí los leí, bro Claro que sí los leí, güey ¿Cómo no? Sí los leí, güey Está allá arriba de ti, güey Ahí está la tirolina a tu izquierda Sí, sí los leí, mi querido Marcio Sí los leí todos, hermano A ver si no me luteó ese puto, güey No mames, güey Bueno, lo más seguro es que sí, güey Porque traía, bueno Pinche rata, traía escopeta, güey Entonces ¿Aventa el pinche puente? Ah, cabrón ¡Hijo de puta! Me quitó mi arma, cabrón No mames Ja, ja, ja No llegué Bueno, no tengo ni una puta arma Bueno, sí tengo, pero ninguna buena Dímelo a mí, güey No mames, güey Ese puto se llevó mi arma chida, güey No mames Yo tampoco tengo nada No, es que no estoy hasta luteado Sí, güey No, pues ahorita ya todo va a estar luteado, güey Ay, pues vamos acá, güey Vamos para acá de este lado, güey A ver si de pura casualidad Nos dejaron algunas sobras, güey Ahorita sí, vivir o morir aquí Ja, ja, pues no pareció, la verdad Sí, confí Sí los leí, güey Sí los leí todos, güey Sí los leí todos En serio que sí, te lo juro Sí, sí, sí Sí es mi querido Sebas La verdad es que sí también Pero no, sí los leí todos Mi querido Marcio Sí los leí todos, bro Te lo juro Te juro que sí los leí todos, güey No, güey Vale, vale A ver si es cierto A ver si es cierto No sé sort No sé si es cierto Ahí va answering Algo, algo Algo, algo Va Y soluteo Gira No A ver A ver No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames! Pero ahí no queda munición, por ahí Esa mamada que... Acá hay gente, aquí hay gente Yo que apenas iba a llamar a mi dron Vamos Entramos Yo también Está arriba, está arriba Marco uno nada más ¿Quién subió? ¿Qué fue? Creo Ay güey está arriba Ah pues mamá ¿Dónde está? Ah necesito una mira Una mira por ocho o algo así No, acá hay uno Como una mira pero no No, solo Como para la escopeta no me sirve Va uno hacia ustedes güey, va uno hacia ustedes güey, va uno hacia ustedes ¡Uff! ¿Qué onda? 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 Viene, 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 viene su compi, viene su compi, eh Sí, sí, está atrás, está atrás Ay güey, no, me está disparando el otro No te vayas solo Nacho que me estoy... Salta el otro, el que está cerca de la tierra, yo salgo, el que salta la tierra, he llegó Bueno, no estoy a sacar Buenas Y estoy a sacar Me pierdo un rápido y métanse dentro de la casa, antes que me maten Tengo una mira por tres. Vale. 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 Voy a... Voy a curarme. Yo me voy a fijar en mi brazo. Que no venga nada por ahí. Eh... ¿No viste por ahí alguna armadura, Chave? Por ahí. No, güey, nadie. Todos traen este... Todos traen... ¿Cómo se llama, güey? Puras así... Pedorrillas, güey. Sí, no hay armaduras chidas, güey. Dale, me voy a cubrir. Vale. Tengo que luchar a él. Me ha golpeado, me ha golpeado. Ahí sí tiene nada. No se permite. Claro, quítale este acá, cara. Chica, me pueden cubrir. Sí pueden. Sí pueden. Me pueden cubrir. Quiero lutear esto. Vamos, güey. Hay dos ahí. Dale. Ah, pero el otro ya lo luteé, güey. Ya este ya lo luteé, güey. Eh, escudo. Acá hay azul. Escudo carpal. Si me quiera. Tiene... Está hecho un escudo aquí, güey. No se lesen nadie. Bueno, acá mira. Suena por uno. No. Güey. Sí. Sí. El enemigo. ¡Fuego! Ah, yo me voy a meter en la casa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está conmigo de nadie por detrás por las dudas, pues sí. No, acá van a tirar. Vamos muy mal. Vamos mal puesto. Sí, 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 sí. No, acá va a tirar. No, acá va a tirar. Sí, ahí va a tirar. No, acá va a tirar. Creo que... Sí, 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 güey. Pero ahorita, ahorita estamos... Este... Ahorita no podemos, güey. No mames, güey. Espera. Porque estamos ahí muy descubiertos, güey. No sé, pero creo que nada más es uno, eh. El que nos está disparando, güey. Sí. Ahí ya lo ve, ya lo ve. Está aquí atrás del árbol, güey No, a mí es porque me cura una palma La visa no la deja Lástima que no tengo Mira La mira esa que hay Está atrás acá, güey, está atrás del suministro Güey Güey, cayó, cayó Un drop por aquí cerca Agárralo, agárralo, güey, tú que no traes escudo Vas a tener un escudo ahí, güey Acá está la copita legionaria La que hace daño Cuidado que un robot Uy, casi me lo bajó en el aire, perro Ahí, cayó, ahí, cayó ¿Dónde, güey? Está casi muerto Está casi muerto Está casi muerto ¿Dónde? Dale, dale Se metió para allá donde está Nacho Ah, vale, 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 vale Ok, ya hay dos en el aire, güey Qué épico Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¿Están conmigo? Sí, sí, vale Atento porque acá hay espacio Se puede Avienta el escaneo, güey Se ha de haber venido para acá, güey Sí, güey Ya eliminaron al campeón, güey Güey, lo más seguro Bueno, no sé, ¿verdad? Pero Igual le podría venir alguien por aquí Por donde subimos nosotros, ¿eh? Acá está, acá está, acá está, acá está, güey Sí, güey Pues venía solo, güey, murió de una, güey No quiero decir nada, pero... Sí, güey Lo había dejado demasiado muerto Y estaba... Estaba tocado, güey Sí, estaba bastante tocado Ya, aparte que le disparé también Muérase, loco, están ahí ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos acá en la puerta? ¿Nos quedamos aún? ¿O no nos movemos? No, yo digo... Es que... Ay, no sé, güey Igual... Si nos movemos creo que nos va a sacar fuente, seguramente Igual y nos podemos ir aquí, güey Sí, sí Y quedarnos ahí, güey Es que el pedo, güey, de que si nos quedamos encerrados Luego nos van a hacer sándwich, güey Y eso es lo que yo no quiero, güey No, por eso no... No nos quedamos acá hasta que cierren Sí, yo digo que nos quedemos aquí de todas maneras Si alguien sale por aquí, güey, pues lo torcemos, güey Eh... Vale, 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 vale Xavi tenía razón Me sumaron 10 kills por matar a la parca, dice El tío Scaniao y encontró un pájaro carpintero en un árbol Pío Drán, qué gran trabajo está haciendo, ¿no? Tiene 20 kills, no mames Jajajaja Ahí va, ahí va Ya está mejorando, güey Ah, poco a poco, güey Donde va, ahí va Tiene 20 kills por la parca La parca está cerrada Me indiquenme No, no, no Tiene 20 kills, güey No, no, no Te vas a la mierda con tu puta escopeta, maldito imbécil Con todo y tu puta escopeta, maldito imbécil Con todo y tu puta escopeta, maldito imbécil Acá hay botiquín, güey, ven Mochila azul, güey Escudo Güey, 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 güey ¿Dónde está la mochila? Aquí, güey, acá Morada No, es azul, güey, confórmate con la azul, güey, no mames Confórmate con lo que hay, chata Ay, güey, no mames, a ver, un pinche cargador, güey ¿Alguien no trae el cargador, güey? De esos, güey, ya es un cargador Voy, güey, güey, güey No sé cuál está, güey, no sé cuál está No, güey, no, me hiciste no, güey Ninguno de los dos, güey, me cago en todo Toma, 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 toma Aquí estoy, güey, suéltalo y ya, güey Hola, hijo, güey, tengo que desequipar el arma Gracias, gracias Saca, saca el costo eso para currarte, el dron ese Espérame, espérame Voy, voy, espérame Agarraron todo el botiquín, venga, por las dudas Ay, güey, no mames, me quitaron el kit, güey, el fénix, güey, neta No, güey, espérame, espérame, tres segundos, güey, porque todavía no lo carga No, 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 ya con ese, güey, con ese ya es más que suficiente Eh, hay que avanzar, chicos, y hay que meternos, hay que meternos ahí donde les dije, güey Estamos más que listos, pa Aguas, eh, nada más al tiro, güey Chequen los flancos, güey, no nos vayan a flanquear, güey, no mames, güey Aca me interesa ¿Qué? Vamos con Shave, vamos con Shave, pues Vamos con Shave que está alejando Todos juntos Es que creo que el drag ya se esbuyeó, ¿qué, drag? ¿Por qué no avanzas, güey? Que me está pegando en internet Sí, güey, ya me di cuenta, güey, ya me di cuenta, güey, que te está Te estás laggeando, güey, bien cabrón, güey, no mames, güey Ahora uno no sabe hacer esto, no sabe hacer esta hora, por favor No se cae todo Yo me salí a la roca Para ver si no hay nadie ¿Dónde está? Lanza el escaneo, güey Aquí todo estaría, güey Acá, güey, todo esto de acá ¿Ya lo ocupaste, Drac? ¿Cómo? ¿Que escanees todo esto, güey? Yo no soy el que escanea Ah, vale, ah, perdón, güey Pensé que tú traías al que escanea, güey Perdón, güey, no había visto Ah, no, no, te perdono, a la hora yo Entonces, fíjate el culo Entonces Uncito de balas, uncito de balas ¿Han tenido ligeras? Sí, ven, 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 ven Güey, no sé si andar con la franco O me voy con un arma más ligera No, espératela, espératela, ahora La zona es muy chica ahora, así que Sí, 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 pero necesito un arma Uy, sí, a huevos, sí, 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 sí Voy a agarrar altura, voy a agarrar altura Voy a agarrar altura No puedo agarrar altura Bajo, 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 chico, bajo, bajo Vale, voy, 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 lo agarro por arriba Lo agarro por arriba Uno lo baje, uno lo baje Al otro ya lo veo, al otro ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Voy, voy, voy Vale, ya lo baje, güey, lo baje, lo baje, lo baje Oh, qué coño está el compañero, eh ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está arriba del puente, ya me lo baje, ya me lo baje Falta, uno está dentro Viene, 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 viene Vamos Salte No mames, ¿neta? Está arriba, güey, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba No está asomado Espérenme, espérenme Voy a arco ir por rodear, voy a arco ir por rodear Escaneale, güey Está rogando, está rogando, está rogando Ay, güey, ay, no me quedé aturado, no mames Está abajo, está abajo Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, no Está mal Está por ahí, espérate ¿Es en serio? Aguanten, 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 aguanten Falta uno, ¿dónde está, güey? No tengo balas, necesito balas, chico, perdón Reloading Listo, Listo Listo, Listo Métanse, métanse, métanse a la zona, güey, métanse a la zona, güey Perdón, cerrado por tener cara, perdón Acá viene, lo veo Vale, buena Vaya, por fin, por fin, gracias Ay, no, mames, güey You are the Apex champions Agh Músculo X